Listo. Complejidad y funciones. Juan Manuel, es todo tuyo en el auditorio. Listo. Buenos días, compañeros, profesor. Nosotros vamos a hablar sobre la teoría de la complejidad y las funciones. ¿Qué es la teoría de la complejidad y funciones? ¿Qué es la teoría de la matemática? Porque lo que vamos a hacer en estos momentos es analizar si un algoritmo o una ecuación funciona de manera adecuada o no frente a un problema en un computador. Entonces, podemos decir que existen diversos campos o disciplinas en la ciencia, como lo acabo de explicar. Van a ver cosas como los gráficos por computadora o, en este caso, la teoría de complejidad, que es la que vamos a tratar, que están enfocados en la ciencia de la computación, pero que también podemos decir que se encuentran en el área del cálculo. Esto es bastante importante porque la complejidad nos va a permitir saber si una ecuación o un algoritmo sirve en mayor o menor medida para resolver un problema. Bueno, como acabo de decir, esto se centra en clasificar cada uno de los algoritmos o problemas en la cantidad de recursos temporales que se va a usar por medio del computador. Podemos decir que habrán dos tipos de complejidades que vamos a ver más adelante. Por el momento voy a decir que tenemos los campos relacionados con la teoría, que son el análisis de algoritmo, que se va a encargar de estudiar el tiempo y el espacio requerido para la ejecución de un algoritmo. Y la teoría de la computabilidad, que lo que hace es analizar los problemas a ver si se pueden resolver con un algoritmo. Como le acabo de explicar un poquito, no tan detallado como antes, tenemos dos recursos sumamente importantes en los algoritmos, que son el tiempo y el espacio. Claramente en el computador, no. Para hablar de tiempo, nos vamos a referir en cuánto se demora un algoritmo o un programa en resolver un problema. Y cuando estamos hablando de espacio, vamos a hablar de la cantidad de memoria requerida para resolver ese problema. Algo que podemos ver bastante, algo que es bastante notorio o podríamos entender, pero que no nos han explicado de pronto en este curso, es por decir la seguridad informática o la ciberseguridad. Algo que de pronto habremos tratado un poquito en el curso, será algo así como generación de números aleatorios o secuencias. Ese tipo de cosas son las que deberemos analizar. En este caso, por decir la seguridad informática, va muy ligada a la complejidad computacional, porque por si no lo saben, para poder descifrar o encriptar un computador, se usan números primos, como lo vimos en el curso. Y para encontrar nuevos números primos, se necesita mucho tiempo, porque como lo dijo el profesor, hay que dividir el último número primo encontrado con los anteriores números primos. Entonces, hallar un algoritmo que resuelva ese tipo de cosas es un poco complejo, ¿no? Entonces, hasta ahora los programas o los algoritmos que hacen eso requieren de mucho tiempo y de mucho espacio. Entonces, podemos decir que tienen una alta complejidad en tiempo y espacio, porque no resuelven ese tipo de problemas de manera instantánea, como podríamos decir que puede ser una función de sumar dos números, que eso se sacaría en un momento y no consume ni tiempo ni espacio. Como podemos ver aquí, allí hay un esquema de cómo funciona un algoritmo. Pues obviamente supongo que todos ya estamos relacionados en cómo funciona un algoritmo. Y eso es lo que vamos a tratar de entender, la complejidad de este algoritmo y de cuántas veces tengo yo que ir y volver en un mismo algoritmo y entrar las veces que sean necesarios para saber cuánto me demoro y cuánta memoria estoy usando en esas vueltas que estoy dando. Ahora voy a hablarles sobre P y NP. Uno de los problemas de la complejidad y de las funciones es el P y NP. Que podemos decir que vamos a llamar al conjunto P a los problemas que se pueden resolver en un tiempo polinómico. Y vamos a llamar NP al conjunto de problemas que no se pueden resolver en un tiempo polinómico. Y vamos a llamar P al conjunto de problemas que se pueden resolver en un tiempo polinómico. Es decir, que los problemas P son los que se pueden resolver en un tiempo razonable, por decir unos 15 minutos, unos 10 minutos, y podemos decir que en NP se van a encontrar los problemas que no se pueden resolver en un tiempo razonable. Como lo acabo de explicar, la seguridad informática, encontrar un número primo, todo ese tipo de cosas se van a encontrar en NP. También podemos decir que más adelante que los problemas que se encuentren en NP van a estar agrupados en NP. Pueden encontrarse en NP, pero los que pertenecen a NP no necesariamente pertenecen a P. Todavía no se ha podido comprobar si los problemas que pertenecen a NP se van a encontrar en P. Vamos con la anotación Big O, que es uno de los pilares más importantes dentro de la complejidad y el análisis de los algoritmos. Esto es un marco, por decirlo formal o teórico, de cómo identificar si un algoritmo es o no complejo mediante el tiempo y el espacio que se requiere para su uso. Entonces, dentro de la anotación Big O, lo que vamos a hacer es poner al programa en las peores circunstancias que puede tener ese programa para analizar si en su peor circunstancia funciona o no. Por decir, si a una función le pueden entrar 50 números, queremos saber qué pasa si se ingresan los 50 números. No si le ingresan 25, no si le ingresa 1, no si le ingresan 10. Siempre vamos a querer encontrar el mayor problema. Por eso se llama Big O, porque lo que queremos es encontrar el límite superior del problema. Dentro del Big O, vamos a tener distintas clases que voy a detallar un poquito más adelante y vamos a ver un video también sobre qué trata las distintas clases del Big O. Dentro de las clases del Big O, se clasifica como O1 a las funciones que son constantes, a las funciones que le entra un número y siempre se va a demorar un minuto, cinco minutos, le entra un número o le entra en 20 o le entra en 100. Por lo menos aquí tenemos O logaritmo de N, que es una función con complejidad de tiempo logarítmica. Como dice aquí, básicamente significa que el tiempo sube linealmente, mientras que N sube exponencialmente. Así que si se necesita un segundo para calcular 10 elementos, tomará 20 segundos para calcular 100, 3 segundos para calcular 1000 y así sucesivamente. Entonces, podemos ver esto relacionado en árboles binarios o en búsquedas binarias. Que entre más elementos, mayor tiempo va a tomar o entre más tiempo, más elementos van a ser recabados. Tenemos ON, que es una función lineal, va a crecer linealmente, es un poco parecida al constante, pero va a crecer de una manera ascendente lineal o descendente lineal. Tenemos la función ON por logaritmo de N, que es una función con complejidad de tiempo linealítmica, que se ve comúnmente en los algoritmos que ordenan listas y vectores. Por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos de unas funciones que lo que hacen es organizar listas o vectores. También tenemos ON elevado a la A, donde A tiene que ser mayor que 1 y es una constante. Es una función con complejidad de tiempo polinómico. El método de ordenamiento, conocido como burbuja, es un gran ejemplo de complejidad de tiempo polinómico o elevado a la N al cuadrado. Ya que para cada valor debe compararse con todos los demás valores de la lista, hasta que lleguen a los algoritmos que pertenezcan a P. Y por último tenemos O2 elevado a la N. Es una función con complejidad de tiempo exponencial. Su crecimiento se duplica con cada adición al conjunto de datos de entrada. Este tipo de complejidad temporal lo vemos en el cálculo recursivo de números Fibonacci o el de Hanoi. También tenemos la notación ON factorial. Es una función con complejidad de tamaño de tiempo factorial. El crecimiento, como lo dice su nombre, es factorial en función al tamaño de los datos. Como podemos ver aquí un ejemplo, que si tenemos 1 factorial va a ser 1, 2 factorial van a ser 2 números dando un resultado. 3 factorial va a ser la multiplicación de 3 números y así sucesivamente dependiendo el número. Como podemos ver en esta gráfica, aquí tenemos cómo va siendo clasificado cada algoritmo dependiendo de su clasificación valga la redundancia. Entonces podemos decir que el O logaritmo de N o O1 van a estar, como se dice, constantemente en la parte de abajo. Pero también podemos ver que hay unos que suben exponencialmente, como puede ser el O N logaritmo de N. O otros que suben de manera lineal, que puede ser el O factorial, como lo podemos ver aquí. Y aquí nos dice qué tan complejo puede ser y en otras palabras, qué tan feo puede ser. Por decir, aquí podemos ver que dice horrible en rosado y excelente en verde. Que pocas funciones pueden estar en verde, que serían las que se encuentran en O1 y O logaritmo de N. Y así, de esta manera, se va clasificando cada uno de los algoritmos. De esto supongo que vamos a hablar un poquito más en FADA más adelante cuando tengamos tiempo para verlo. Entonces, creo que ahora vamos a mostrarles un video sobre qué es más a detalle la complejidad. De pronto, si no me entendieron en mis palabras, para que puedan entenderlo de una manera más didáctica. Llevamos 13 minutos. Vamos a ver el video. ¿Cuántos minutos es? ¿Es el que ustedes subieron? De 7, profe, sí. Bueno, pero ese, venga, por qué no, con ese video está ahí disponible, espérense antes de mostrarlo. Me gustó mucho las diapositivas. Me gustaría decir unas cositas a medida, si la podemos ver Daisy otra vez, qué pena contigo. Bueno, es importante, la idea de esta es complejidad y funciones. Entonces, como ustedes al final vieron, la complejidad de los algoritmos está, esa anotación, esa, la complejidad de los algoritmos está directamente relacionada con una función, que una función en el tamaño, una función en el tamaño de las, en el tamaño de la entrada. Entonces, entonces, uno dice, ahí dice que excelente es o el log n o de uno, significa excelente es porque el tiempo de respuesta, estos, en función del tiempo, el tiempo de respuesta es prácticamente inmediato, sin importar el tamaño de la entrada. Y ODN, log dn, lo llaman, ODN lo llaman fer, o sea, bueno, y ODN, log dn también, logra ser como, realmente algo de n, log dn es de muy buena complejidad, inclusive n cuadrado, n cubo, que allí lo pintan como muy horrible, no es tan horrible. Lo horrible realmente es, es complejidades exponenciales o complejidades factoriales o cosas de ese estilo, porque eso es, eso es como tener, eso es, eso es como tener una solución a un problema que no va a poder utilizar en la vida real. Cuando uno se pone a pasar eso a segundos o a, o a minutos o años, a veces resulta que el algoritmo para terminar se va a demorar años o se va a demorar meses y usted necesita una respuesta en tiempo real, entonces, usted necesita una respuesta en tiempo real, entonces, realmente no le sirve. Entonces, esto, la complejidad permite dividir los problemas en problemas que son, se resuelven en tiempo, en tiempo polinomial, son los de n cuadrado, n cubo cuadrado de ese estilo y para abajo, o los problemas que no se logran resolver en un buen tiempo, son los que se resuelven en tiempo exponencial, y son los que finalmente caen en esa categoría que Juan Manuel llamaba PINP. Si quieres, vamos a esa graficita donde estaban PINP, Daisy, por favor. Una cosa que van a ver en el curso de, bueno, en el curso de análisis y diseño de algoritmos más adelante, que es el de Juan Manuel, va a ser un curso centrado en encontrar la complejidad de un algoritmo, la complejidad de una solución, y típicamente vamos a centrar en esas cosas que se pueden resolver en tiempo, en tiempo, en buen tiempo, en tiempo polinomial. En ese curso no nos vamos a enfocar en aquellas que no se pueden resolver en tiempo polinomial, en tiempo polinomial. Hay otro curso más adelante en la carrera, así que se llama complejidad de optimización, en donde se ven esos problemas PINP. Típicamente, la computación logra dividir los problemas en problemas que se pueden resolver eficientemente con un computador, y problemas que no se pueden resolver eficientemente con un computador, porque nadie ha encontrado una solución eficiente. Y, teóricamente, hay unas personas que le han buscado propiedades a esos problemas y han encontrado que los problemas que están en la clase P son los que se pueden resolver eficientemente, y los que están en la clase NP, que no están en P, son los que nadie ha podido resolver eficientemente. Entonces, terminan diciendo que esa caracterización teórica corresponde en la práctica a la dificultad de encontrar soluciones eficientes. Pero, eso no es una prueba, sino que se llama una tesis. La tesis de George, que dice que los problemas que son NP duros son los problemas que son difíciles de resolver en un computador. Eso lo van a ver en el curso de complejidad y computación. Y más atrás de Daisy había otro tema que yo quería... Dale, dale. Dale. Eso, ahí, 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 en la primera clase. Entonces, todos estos conceptos que están hablando aquí son conceptos de ciencias de la computación. Entonces, en el curso de Matemáticas Discretas 2, el próximo, ustedes van a ver, van a ver unas máquinas que llaman autómatas, autómatas de estado finito, autómatas... Y de pronto, tal vez van a ver máquinas de Turing. No, no estoy seguro si logran alcanzar máquinas de Turing. Creo que sí. Van a ver que los matemáticos han tratado de modelar las máquinas formalmente. Y esos modelos de máquinas que tenían dando en autómatas, que tenían dando en máquinas de Turing, cual es de ese estilo. Y los matemáticos probaron que esas máquinas formales tienen ciertas limitaciones. Entonces, hay cosas que se pueden resolver con una máquina de Turing y cosas que no. Y resulta que eso coincide con las cosas que se pueden resolver con un computador y las cosas que no se pueden resolver con un computador. Hay problemas que no se pueden resolver con un computador. Que nadie le ha encontrado, ni siquiera no es que la solución sea ineficiente o demorada, sino que no le han encontrado solución. Hay problemas que no tienen solución en un computador. Entonces, a eso se llaman problemas no computables. Es lo que aquí llamaban computabilidad. Es que en alguna parte funcionan computabilidad. Y entonces, la ciencia de la computación habla de la computabilidad y la no computabilidad. O sea, nosotros en este programa de ingeniería y sistemas nos interesan las cosas que son computables. Las cosas que no son computables no nos interesan. Y entre las computables las dividimos entre las que son computables en un tiempo eficiente y las que no son computables en un tiempo eficientemente. Y esas son las que llaman PINP. Esas son como las categorizaciones. Y las funciones que vimos en este curso nos sirven para categorizar las que se pueden realizar eficientemente o no eficientemente. Ese es como el resumen de por qué está esta exposición en este momento del curso. No sé si quieran complementar alguna cosa, Andrés, Juan Manuel o Daisy. O bueno, los del grupo. Y si no, pues yo creo que podemos pasar al Zócate. El video lo vemos. Está allí, Daisy. Creo que más adelante se va a explicar como una pequeña basecita con un código. Ah, bueno, entonces terminemos. Pero lo que yo digo es que el video, el video como está allí disponible. Sí, no, video no. No usamos el tiempo en la clase. Entonces, hagámosle para lo que falta. Listo. Nos quedan todavía nueve minutos, no hay problema. Listo. Como podemos ver aquí, aquí tenemos los ejemplos en código. Por cierto, si me están escuchando, ¿cierto? Sí, 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 sí. Lo estamos escuchando. O1, como podemos ver aquí, el O1, tenemos un código que puede ser un código de entrada, X igual a 5. Entonces, para cada entrada, con un igual Oli, nos va a dibujar o nos va a escribir un saludo. Entonces, dice que cualquier función considerada O1 o tiempo constante, siempre y cuando no sea un ciclo, no tenga recursos o no sea una llamada a una función, supongo que aquí debería decir no tenga recursión, o no sea una llamada a una función, que a su vez no sea de tiempo. No sea de tiempo constante. Ahí faltó constante. Ajá, que no sea de tiempo constante. Entonces, pues, esta es fácil de entender, que siempre que entre, se va a demorar el mismo tiempo y va a gastar la misma memoria en resolver el problema. Tenemos otro ejemplo de O1. Como podemos ver aquí, dice, donde C no varía con la entrada. Y tenemos un FORT que se resuelve. Entonces, dice, este ciclo itera tres veces y siempre estará itinerando tres veces, independientemente de la entrada que le pongamos. Se sigue considerando un tiempo constante, porque se va a demorar lo mismo. Entonces, aquí tenemos el ejemplo del O logarítmico. Tenemos aquí dos ciclos FORT, que se van a resolver. Si la variable del ciclo, en lugar de estar incrementando por un número constante, va multiplicándose o dividiéndose, esta complejidad se convierte en O logaritmo de N. Sí, la idea ahí es que, sí, digamos que si resolver el problema de tamaño N, es resolver luego uno de tamaño N medios y luego uno de tamaño N cuartos. Entonces, eso, al final, el número de iteraciones es logarítmica. Acá podemos ver otro ejemplo, pero esta vez de un doble logaritmo. Es una función con complejidad de tiempo doble logarítmica. Básicamente, es evaluar una función logarítmica en otra función logarítmica. Por ejemplo, estos ciclos FORT. Fun I es una función polinomial I elevada a la C, con C constante. Si la variable del ciclo crece de forma exponencial, se considera doble logarítmica. Mejor dicho, lo que dice ahí es que, si usted logra hacer su trabajo, no el doble de rápido, sino el, digamos que el... Menos pasos, ¿no? Sí, la idea es que logaritmo, logaritmo de N son aún menos pasos que logaritmo de N. O sea, usted tiene que ir más rápido al encontrar la solución. Entonces, aquí dice más rápido, es con pasos más largos. Entonces, en lugar de pasar de I a 2I a 3I, se pasa de I a I al cuadrado, a I al cubo. O entonces, llega más rápido a N que si va de a pasitos más chiquitos. Entonces, eso es lo que tratan de decir aquí en esta graficación. ¿Vale? Listo, tenemos aquí el código, otro ejemplo de un código lineal, donde N es la entrada para los ciclos FORT. Tratándose de ciclos, se considera o N, o tiempo lineal, cuando la variable del ciclo va incrementando o decrementando por un número constante. Es decir, cuando este ciclo va itinerando, iterando, en base a la entrada. Por ejemplo, que vaya recorriendo los números que nosotros le pasamos, o vaya recorriendo los caracteres del string, o que vaya haciendo algo con la entrada. Como es muy común, a veces, que lea las palabras, o que lea toda una lista completa. Entonces, que pase uno en uno, uno en uno. Sí, que va uno por uno los elementos de la entrada. Entonces, si hay N elementos en la entrada, pues va a demorarse por lo menos N pasos, porque cada paso va uno por uno. Y se supone que en cada paso hace algo que no cuesta, ¿no? Porque si hace algo que cuesta, entonces ya no va a ser N por uno, sino N por lo que cueste eso. Sí. Cuadrático, ciclos, ciclos anidados. Como dijo el profesor, tenemos un código de O cuadrático. Cuando tenemos los ciclos anidados, la complejidad depende de cuántas veces se ejecute el ciclo que está más adentro, llegando a O, N cuadrado. Si son dos ciclos, O, N al cubo, si son tres ciclos. Y así sucesivamente, dependiendo de cuántos ciclos anidados tengamos dentro. Y si todos son ciclos, también iteran basándose en datos de entrada o en variables, que a su vez están basándose en los datos de entrada. Esto como que ya se cuadriplica allí. Exacto, se cuadra, el trabajo se crece con N por N, no dos N o tres N, sino N por N que da N cuadrado, o N por N por N que da N al cubo. Cuando vean el curso de FADA, van a ver bien en detalle esas cosas, pero digamos que los ciclos anidados son ejemplos de cosas que son costosas de N cuadrado. Pero bueno, también van a haber técnicas para ver cómo disminuye uno ese tipo de cosas. Dice, en otro ejemplo, en códigos dice, finalmente lo que hacemos es sumar todas esas complejidades y simplificarlo. Es decir, de la suma que no haya, que nos haya quedado, vamos a tomar solamente el término más significativo o la parte con orden superior más elevada, quitando cualquier constante que esté multiplicando al valor N para que así nos quede alguna complejidad de las que ya hemos mencionado anteriormente. Pues lo que estás tratando de explicar aquí es que, por decir, entender de que N a, que N cuadrado, pues va a ser la suma de 2N cuadrado más N, más 2N, más N, algo así creo que es. Es que el N cuadrado, la notación O, la notación B que mencionaron ustedes, lo que dice es, bueno, ahí puede que haya una cosa que cuesta N cuadrado, otra que cuesta N, otra que cuesta 5, otra que cuesta. Cuando yo sumo todo eso, todo eso está finalmente acotado por N cuadrado, por 18N cuadrado, por 50N cuadrado, por alguna constante por N cuadrado. Entonces yo puedo decir que eso es de orden N cuadrado porque al final lo que a uno le interesa saber es de qué orden de complejidad es, no cuál es la complejidad exacta, ni cuánto se va a demorar exactamente en cada caso. Entonces para eso es que se usa la notación B. Eso es como cuando nosotros lo decimos que vamos a redondear un número, entonces así lo pusimos en la síntesis. Uno redondea, aquí lo que uno busca es, digamos, el tope donde uno dice, por ejemplo, pongámoslo con una silla, la silla aguanta hasta 50 kilos. No nos sirve decir la silla aguanta más de 50 porque aquí ese más no nos queda como que, sí, pero ese más cuánto es. Entonces lo que hacemos aquí es listo. Tenemos este código y lo que se hace es sumar. Entonces ya vimos, por ejemplo, se clasifican que el for, ya lo vimos que lineal N y está aquí en, en digamos entero actual N. Se me olvidó el primero como es una declaración, entonces de tipo O de 1 y así las empezamos a clasificar. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que este Y está metido dentro del for, ¿sí? Entonces ese quedaría O de N al cuadrado, igual la que está acá adentro también y este también. Entonces se suman, digamos, esto nos da 3N al cuadrado más 4N más 1. Entonces como queremos saber cuál es el orden, digamos, si superior, ahí sería O de N al cuadrado. Ese es un ejemplo como sencillo que quisimos traer aquí. Obviamente se van a ver cosas más complejas. Eso se va a llamar, se va a llamar complejidad el peor caso. Eso, exactamente sí. Y ahí finalizamos, por favor. Muy bien, no vamos a hacer un, no vamos a hacer un... ¿Y el Socrative por ahí está? ¿Socrative? Exposición 12, se llama. Entran a la sala Exposición 12. ¿Sala Exposición 12? Sí. Cortico de nombre que sale ahorita. Exposición sin tilde, ¿no? 12. Sí, Exposición 12. Igual ya miro, yo también acá. Ah, sí, ya está lanzada. Muestra, a ver qué nos preguntan aquí. Sí. Sí. Uy, ustedes están haciendo preguntas difíciles. Sí. 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 Gracias. ¿Cómo van las cosas? ¿Están respondiendo? ¿Quién está mirando estadísticas? Sí, por favor, ya estoy mirando. Gracias. No utilice minúsculas. Gracias. 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 Bueno, muchachos, muy bien, 8 y 52, porque hemos terminado ya con esta exposición. Sí, Heider, estaba como duro el ejercicio, estaba bonito. Bueno, entonces ya vieron los que les falta, cómo va a ser el próximo jueves, no es necesario gastarse la media hora completa, es muy importante lograr interactuar y sobre todo concluir qué relación hay entre el tema y lo que hemos visto en el curso. Y pues bueno, muchísimas gracias a los muchachos hoy.